Es que yo he visto gente que te dice, el Señor te bendiga, pero con esa cara de amargado. Exactamente. Uno dice, que el Señor te bendiga, hermano, y estoy ahí, y he visto gente, tú sabes, como que no se lo gozan, no se gozan la vida, no se gozan el momento. Si tú quieres, mira, que se te note, que se te note el gozo, por favor. Si no disimulas, por lo menos que la gente piense que estás gozoso. Hermano, que el Señor le bendiga. Estoy gozoso aquí de estar aquí, gozoso. Pero no, no sale ni una risa ni nada, tú los ves serios. Nada, por lo menos en este programa nos reímos todo el mundo, nos hacemos así, la risa y todo. Estamos ahora mismo transmitiendo a través de YouTube, transmitiendo a través de Roku, y estamos también conectados en Facebook. En Facebook no transmitimos mucho, porque Facebook tiene una política extraña de que te bloquea los videos cuando ponemos música. Entonces, pues, yo decidí no transmitir en Facebook, porque no quiero estar a cada rato teniendo que parar una transmisión o no, pero de vez en cuando, cuando vamos a tocar uno que otro tema, pues transmitimos, lo hacemos. Pero mire, gente, hoy voy a tener un tema mega caliente de esta mañana. Este tema puede traer controversia con algunas personas que piensan a favor, piensan en contra. Sí les pido, por favor, a todos ustedes. Cuando vamos, respetemos las opiniones de todo el mundo. Y pues, es más, prefiero que no hagan alusión a lo que haya comentado una persona anteriormente. Porque, si no, pues, porque respetemos a todo el mundo. Y es que hay una noticia impactante que está saliendo en estos días, y de eso vamos a hablar. Hoy vamos a hablar en la terapia de la mañana del culto a la muerte. Culto a la muerte. Eso, me gusta, me gusta. El culto a la muerte. En Albuquerque, Nuevo México, los obispos de Estados Unidos y México denunciaron el culto a la Santa Muerte. Anótate eso. Santa Muerte, porque no es a la muerte, es a la Santa Muerte. Ok. Una figurilla en forma de esqueleto que es venerada por muchas personas vinculadas al narcotráfico, y llamaron a todos los católicos a desistir de rendirle tributo. Los arzobispos de Santa Fe, John Wester, del paso Marseille y San Angelo Michael Seuss, en Texas, se sumaron a sus pares en México la semana pasada. Walter dijo que ese culto es la antítesis de la enseñanza del Cristo. Ella no es una santa. No hay nada bueno que pueda sugerir o surgir de rezar, le dijo Wester. Tenemos muchos santos que representan las enseñanzas de Jesucristo. Esta es una aberración. La denuncia surge después de que el obispo de la ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, fustigó la veneración de la Santa Muerte en una reciente entrevista con un diario e instó a los feligreses a no unirse a este culto. Tú has visto que cuando celebran el 5 de mayo, que todo el mundo, o el Día de los Muertos incluso, te tienen como un esqueleto. Eso es una costumbre mexicana. Totalmente. Pues esto al principio era como un relajo. Ah, bueno, perfecto. Un día de fiesta. Pero ya se ha convertido en algo tan grande que la gente ha llegado a venerar a lo que ellos llaman la Santa Muerte. Es una figura de un esqueleto con una... Ay, Dios mío, ¿cómo le llaman al palo ese? Es como un palo de... Ustedes saben, algo así. Ustedes lo estoy enseñando en YouTube en este momento a las personas que lo están viendo a través de Facebook. Se ha convertido en el culto a la muerte. Le llaman a la Santa Muerte. Yo... Me está curioso algo que dice el obispo y dice aquí. Dice aquí. Walter dijo... Wester dijo que ese culto es la antítesis de las enseñanzas de Cristo. Antítesis es como que va en contra de lo que es Cristo. Cristo es vida. Y que la Santa Muerte va en contra de eso. Dice... Ella no es una santa. No hay nada bueno que pueda surgir de rezarle. Dijo Wester. Pero más adelante usa una cita. Y le citamos a Wester. Dice... Tenemos muchos santos. Que representan las enseñanzas de Jesucristo. Esta es una aberración. O sea... En otras palabras, la Santa Muerte... Rezarle a la Santa Muerte es una aberración. Pero está diciendo que tenemos muchos santos. Yo tengo una pregunta. Que le quiero hacer a nuestros hermanos... A nuestros amigos... Católicos. Yo no soy católico. Pero... Pero... Eh... Yo no soy católico. Pero les digo a ustedes. He ido a iglesias católicas. Eh... No una vez. Varias veces. De hecho, cuando mis suegros que son católicos vienen a visitarnos. Siempre voy a misa con ellos. Este... Cuando estaba en Orlando... Eh... Hubo un tiempo que por lo menos una vez por semana iba y acompañaba a nuestro... A uno de nuestros compañeros. Este... Yo sigo siendo evangélico, pero... Pero lo acompañaba. Hay cosas... Eh... Que estoy... Pienso que son más las cosas que nos unen... Que las que nos... Nos dividen. En cuanto a los católicos. Sin embargo... Yo... Tengo una... Ahora que veo esto de la Santa Muerte... Que estos obispos están diciendo... Mira, no... No, no se le puede rezar a la Santa Muerte. Me pregunto... Si está bien... Que nosotros le recemos... A una figura... Hecha de yeso. Y no solamente una figura... Hecha de yeso. Sino que estoy viendo aquí... Las imágenes de... De esa... Supuesta deidad. ¿Verdad? Eso es un esqueleto. Es un esqueleto, sí. Es un esqueleto. Es como un fantasma. Como un... Si fuera una virgen, pero... En vez de tener la figura de la mujer... Lo que tienen es un esqueleto... Vestido con las ropas de la virgen... Y flores y coronas... Y cuantas cosas. Sí. O sea, es étrico eso. Ya incluso... Por eso los obispos de la Iglesia Católica... Han dicho... No, no está permitido rezarle a esto. Esto es incorrecto. Porque esto... Esto de la muerte... La Santa Muerte... Es como que... El... La figura... O el ídolo... De los narcos. Específicamente los narcos... Le oran a esto. Entonces... ¿Por qué? Porque arriesgan su vida... Tanto con los delitos que cometen... Y todas esas cosas. Por eso... Le rezan a esto. Pero... Pero si yo quiero preguntar a ustedes... Yo pienso que... Que si se llaman... Que si se puede uno tomar un amuleto... Si está bien que se tome un amuleto... Que si está bien si uno tome una figura... Incluso... Hay gente que dice... Pues... Mira... En la Iglesia Católica se adoran los santos... Y todo este tipo de cosas... A nosotros... Como evangélicos... Nos enseñan... Que nadie va al Padre... Si no es por Jesús... A través de Jesucristo... O sea... A nosotros nos enseñan... A no adorar... A nada más... Que no sea a Dios... Este... Y que si adoramos a alguien... Aparte de Dios... Pues... Es a Jesucristo... Eso es lo que nos enseñan... Ahora... Hay este hecho con la... Con la figura de la Santa Muerte... Que la... Que los obispos... De la Iglesia Católica... Están diciendo... No, no, no... Esto es un sacrilegio... Esto no se puede hacer... Vamos a ver... Mientras tanto... Héctor Samuel... Ajá... Respira... Inhala... Exhala... Inhala... Exhala... ¿Ok? Ok... Vamos a... Vamos a la línea telefónica... Adelante Héctor Samuel... La antes de la mañana... Buen día... Hola Héctor Samuel... Es Brenda... Es Brenda... Es Ferra... Ay Dios mío... No... Los amuletos... Cargar un amuleto... Es malo... Porque la misma palabra nos enseña... Que nosotros no debemos de tener Dios... Ni adoración de nada... Sino a Dios... Pero lo que yo sí llamé rápido... Fue porque cuando tú traes la noticia... Me impactó... Que la Iglesia Católica... Después de más de un siglo... Salga en defensa... De algo que ellos... Toda la vida han celebrado... Hay películas... Sobre eso... O sea que hay evidencia... Hay evidencia... De que ellos le permitieron celebrar esas fiestas... Eso viene siendo como la fiesta de Cruz de Puerto Rico... ¿Tú te acuerdas? Sí, me acuerdo... Sí... Pues eso es algo así... Más o menos similar... Y ellos llevaban esas santas... Esas santas... Hasta las de la Iglesia y todo... Y eso hay películas... Este... Mexicanas... Que demuestran esas fiestas de la Santa Muerte... Personas que venían de viajes... De otros países... A celebrar esa fiesta... Como si fuera la calle de San Sebastián... O sea que me está raro... Sin que... Ningún católico... Se sienta ofendido... Y me perdona... Y pido perdón... Si lo estoy ofendiendo... Que la Iglesia Católica... A esta altura... Se venga a... Bueno... Pero fíjate una cosa... Esto comenzó en Hidalgo... El nuevo culto... Porque siempre se llevaba... Pero... Comenzó en Hidalgo... En el 1965... Y siempre... La Iglesia Católica... Ha estado en contra de... De la veneración... A... A esta Santa Muerte... Claro... Lo que pasa es que no... No lo había condenado... Tan directo... Como lo está condenando ahora... ¿Por qué? Porque... Ya se han hecho fiestas... Ya se han hecho... Todo este tipo de cosas... Sin embargo... Yo te pregunto... Yo pregunto entonces... A lo mejor... Tú me puedes contestar... ¿Cuál es la diferencia... Entre la veneración a la Santa Muerte... O celebrar el Día de los Muertos? Bueno... Yo no creo en ninguno de los dos... Porque los muertos... Nada saben... Nada oyen... Nada ven... Saben... En ninguno de los dos... Yo creo... Estas son cosas... Que la gente se inventa... Y se inventa... Y se inventa... Bajo las religiones... A veces... Este... Pero yo no creo en nada de eso... Ok... Para mí... La persona que se muere... Descanza... Esperando... En el momento... Que estamos esperando todo... En el que llegue... Nuestro Señor Jesucristo... A levantar a muertos... Y a vivo... Yo no creo en eso... Bueno... Muchas gracias Brenda... Brenda... Y nada... Exhala... Mira... Y los católicos que me perdonen... Pero... Se tardaron mucho en salir... Bueno... Bueno... Está bien... Pero salieron... Siempre condenaron eso... Y pues... Qué bueno que está pasando... Que han matado un montón de gente... Y han violado un montón de gente... Y eso... Es hombre de la puta esa... Que son un esqueleto loco... Bueno... Bueno... Vamos a ver... Muchas gracias... Brenda... Vamos a la próxima llamada... Héctor Samuel... La terapia de la mañana... Buen día... Buenos días... Muy buen día... Sí... Ray... Sí... Buenos días... ¿Con quién hablamos? Con José... José... Ustedes han dicho... Este... Que es una aberración... Pues en palabras más... Más amables... Pero es una... La arrabatada... Como decimos... En los dichos populares... Porque en realidad... Pues a mí me parece... Yo soy católico... Ok... Últimamente... Pues acá... Estados Unidos... Pues no voy a... Ninguna iglesia... Porque... A veces uno no... No está bien ubicado acá... Pero... En el contexto... Racional de... De un ser humano... A mí me parece... Que eso es como acaba de decir... La señora... Algo sucio... Tiene de que no... No es algo... Y entonces... Eso... Lo único que hace... Es afectar... La mentalidad de... De uno... De humano... Porque... Eso no tiene un sentido... Este... Benéfico... En la... En la vida... De un ser humano... Entonces... Parece que es algo que no... No debe de ser... Aquel que lo practique... Pues ni modo... Pero yo creo de que... Por estar aquí en el libre... José... ¿Cómo... Yo te hago una pregunta... José... Dice... Uno de estos obispos... De que... La Iglesia Católica de México... Califica a la Santa Muerte... Como satánica... Y dice que la Santa Muerte... Como es... Espiritualmente peligrosa... Y agregó que no existe... Vinculación con el catolicismo... Debería ser evitada totalmente... Es una perversión... De devoción a los santos... Añadió... ¿Cómo tú te sientes... Como católico... En este momento... De que la Iglesia Católica... Ya... Eh... Haya tomado una posición... Fuerte... Como la está tomando... En contra totalmente... De la veneración... A... A... A la llamada Santa Muerte... Este... Pienso de que está bien... El... El... El sacerdote... Porque en realidad... Como... Volvemos otra vez... Atrasito... De que... Eso es un invento... De... 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 Quién sé yo... Y entonces... Y para mí... Es cierto de que uno de ser humano... Va a llegar a ese punto... A ser un esqueleto... Pero ya tú... Sabes de que parece... Para ese momento... Ya uno ya está... Este... Fuera de lo que es la faz de la tierra... Ya lo sucio... Sabes que lo sucio va para abajo de la tierra... Entonces... Por eso lo... Lo zambuyen a uno bajo la tierra... Porque la tierra sí lo... Sabe cómo limpiarlo... La naturaleza de Dios... Ha dejado ese proceso... De limpiar... Sobre... Sobre la tierra... Ese tipo de suciedad... Que se convierte en un determinado momento... Que ya está muerto... Una... En este caso el ser humano... O cualquier otro tipo de cosa... Que ya no tiene la... La vida... Que Dios le ha dejado... Entonces es la tierra quien se encarga de... De hacer ese proceso... Entonces... ¿Por qué traen esas personas... Eso sucio... Debajo de la tierra... Sobre la tierra... Cuando Dios... Ha dejado esa razón... De que... Va a su lugar... En la naturaleza de Dios... Ha dejado ese proceso... Entonces... Pienso... En mi manera... Y me disculpa... A quien se le puede pedir disculpa... A los católicos... Porque en realidad... A quien respeto... La opinión... Y el pensamiento... De que quien... Piense... En ese sentido... De venerar un tipo de cosas así... Pero no es lo correcto... Está haciendo... O sea un mal... Y le está haciendo un mal... A la sociedad... Ok... Bueno... Que Dios les bendiga... Igual que Dios te bendiga... Gracias a ti José... Por tu opinión... Fíjate lo que están diciendo... Doctor Samuel... Que se... Se... Hay gente que... Usa esta... Esta... Santa... Muerte... Mal llamado... Santa... Eh... Para... Para pedir... Para protección de cargamentos de drogas... Eso es lo que está diciendo... Eh... Ahora sí... Héctor Samuel... Y nada... Ajá... Suelta... Vamos con Miguel... En la línea telefónica... Buenos días... Respiren profundo... Inhalen... Mira... Vamos a... No a defender... No quiero decir que vamos a defender a eso... Porque yo no defiendo eso... Si no vamos a tener una curva ahí... Dale... Tira la curva... No es que estoy defendiendo a la santa muerte... Yo no... Yo no... Yo estoy igual que Brenda... Yo creo que... Lo que dice la vida... Los muertos nada saben... Pero... Los que empezaron supuestamente a venerar eso... Al principio... Me imagino... Que lo hicieron tal vez basado... En que cuando una persona muere... Bueno... Los que creen eso... Que van para la gloria... O que están en el cielo con el Señor... Y eso es así... Quiere decir que los que están en el cielo con el Señor... Son santos... ¿No es así? Bueno... Es... Según lo que... Según lo que... Si te refieres a la veneración de... De este santo... Es... Más bien... No creo que es por los muertos... Se hacía más bien... Por la venganza... Y otro tipo de cosas... Pero lo que me refiero... Que si están venerando a la muerte... En este caso... Me refiero a la muerte... A quien se muere son las personas... Bueno... Los animales también... Pero me refiero... No sé si se refiere... Si ellos hacen referencia... A lo que es la muerte como tal... O a las personas que mueren... No... Es un... Es un santo... O una santa... Que le han llamado la santa muerte... Es como... No a la persona que muere... No... No es a la persona que muere... Es a eso... Es a... Es a la persona que muere... Digo... Tenía un poquito de lógica... Mirándolo desde el punto de vista de ellos... Ok... ¿Creen que la persona muere y va para el cielo? Bueno... Sí... Son santos supuestamente... Porque están en el cielo con el Señor... Sí... Pero... Pero... Pero se refieren... Se refieren más bien a... Como si fuera una... A una identidad... La muerte es una identidad... Sí... Pero yo... Hay cosas que yo no entiendo... Miguel... De verdad... Que trato de entender... Pero no puedo entender... Yo estoy igual que tú... En ese punto... Pero como tú no me dijiste que lo defiendo... No entiendo cómo puedo defenderlo... No, no, no... Es que... Es que no hay... No hay... No hay defensa... No hay defensa... No hay defensa... Porque realmente... Nosotros los cristianos... Bueno... Lo que yo creo... Yo no sé lo demás... Yo creo lo que dijo Brenda... Que yo creo que las personas dicen la Biblia... Los muertos nada saben... Su memoria está puesta en olvido... Y cuando uno va al sepulcro allí... Uno queda allí hasta que Cristo venga en gloria... Y levanten a uno para vida eterna... Y otra para vergüenza y confusión... Como dice la Biblia... Esa es la creencia que tenemos nosotros... Así que... De todas formas... No tengo una forma de ser pacífico... Para defender ese... Por lo menos los que pensaron eso... No tengo ningún método... No tengo... No... Se me acabaron las defensas ahí... Yo creo un poco distinto... A ti en eso... Yo creo que después de la... Muerte y crucifixión... Y crucifixión... Resurrección de Jesucristo... Cuando una persona muere en el Señor... Uno muere... Y su espíritu inmediatamente... ¡Pah! Va con su Creador... Bueno, ya eso... Ya eso es otro tema... Donde se habla de cuerpo, alma y espíritu... Que eso es otro tema... Que se llama inmortalidad del alma... Y en la Biblia no viene eso... Que existe así... Pero bueno... Eso lo podemos debatir tú y yo un día... Eso es otro punto... Tenga un bonito día... Cuídense mucho... Los quiero mucho... Claro, igual, igual... Bueno, ahora nos despedimos con... Nos despedimos con eso... Porque yo creo en la resurrección... En que el cuerpo va inmediatamente... Porque Dios... Venció la muerte en la cruz... En ese momento... Y se habla de que hubo una primera resurrección ahí... Hubo un cambio ahí... Eso es lo que yo creo... Claro, a lo mejor me equivoco... Pero es lo que yo creo... Y me gusta creer así... Vamos a regresar mañana... En la terapia de la mañana... Héctor Samuel, un abrazo... Nos vemos mañana... Igualmente nos escucharemos mañana... En otra edición de la terapia de la mañana... ¡Buen día! ¡Buen día! Comienza tu día con alegría y entretenimiento sano... En la terapia de la mañana... En la terapia de la mañana...